Ya, vamos Voy a proyectar mi Mi pantalla Ya, ya está Ya, muy bien chicos Ya, vamos a recordar lo que hicimos En la última clase, vamos a practicar esto Porque justamente Alguien por interno me había dicho que Quería problemas Entonces vamos a recordar esta parte De lo que vimos en clase El último, la función de beta Y la función gamma Ya, recuerda que esto está Acá hay que corregir el tipeo Acá es el beta con m Ya, acá Ya, acá es beta M, n, ¿no? Ya, y también la función Alfa Que se definió con el t a la menos A la x-1 Y todo bien Ya, esto es lo último que hicimos en clase Me parece que resolvimos Algunos problemas de ellos Ejemplos A ver Me parece que De este material estaba haciendo la clase Llegamos a ver esto Esto De la menos x cuadrado Creo que sí Ah, sí, sí, sí Pues no le dábamos forma y nada más Ya Ya, a ver Hay que probar esto Dice Hay que probar esta condición Que el Integral de 0 a 1 Del logaritmo de x a la n Diferencial de x Es menos 1 a la n Sobre n factorial Ya, mira Hacemos esto A ver Vamos a comenzar con él Ya Ya Se sobreentiende Que esto debe salir con la Con la propiedad de Katma no más Con la de acá abajo A ver ¿Cómo lo haríamos este ejercicio? A ver Piensen Chicos ¿Cómo muestran esa condición? A ver ¿Cómo sería esa? Es lo que uno lee en el chat Ya La idea es volverlo como una exponencial ¿No? Ese es el Detalle Porque justamente Es así la función Katma Entonces Me parece que Se tiene que hacer un cambio variable ¿No? Ya Vamos a hacer un cambio Ya Debe ser con Katma no más Entonces Vamos a hacer el cambio variable Un Change Un change A ver El cambio sería U igual al logaritmo neperiano de X Ya Ya Entonces acá El diferencial de U Sería igual a 1 sobre X Diferencial de X Ya Ahora acá ¿Cómo sería? El U Tú sabes que el X No puede ser 0 ¿No? Porque esta es una integral Indefinida Pues no Porque el logaritmo de 0 No está definido O sea Técnicamente Esta expresión Muy en el fondo Muy en el fondo es Que X Tiende a 0 Más ¿No? X Tiende a 0 Más No puede ser No toma el valor de 0 ¿Por qué? Gráficamente El logaritmo neperiano Es así Ahí está Y acá Corta en 1 ¿No? Pues Y no está definido en 0 Por eso Esa integral Que nos están describiendo acá Es una integral de En este caso sería Segunda especie ¿No? O segunda clase Segunda clase Un integral de segunda clase O sea Ese 0 Muy en el fondo Es 0 más ¿No? 0 más Pero si X Tiende a 0 más Veo la función ¿Cómo? ¿Dónde va el logaritmo? Se puede Sobreentiende Que este es el logaritmo de X Si X Tiende por acá A 0 Bien pegado al 0 Su imagen Va hasta abajo O sea El equivalente Es que U tiende al menos infinito Ahora X Si puede ser 1 Si X es 1 Lo reemplazamos U elevado U igual Al logaritmo de 1 Eso es 0 Ya está Entonces Este integral De 0 a 1 Ahora voy a escribirlo De menos infinito A 0 Del logaritmo neperiano de X Que es U a la N Pero el diferencial de X Es 1 Sobre X Diferencial de X Pero ustedes saben Que yo no lo puedo dejar Acá en términos de X Entonces Este término Que aparece aquí Un X a la menos 1 Reemplazo el X Aplicando la definición Del logaritmo neperiano De acá Tendríamos que E a la U Es igual a X Entonces Esto es E a la U Y Que más Que más Que más Que más Que más Bueno Acá sería diferencial de X A ver Acá He cometido un lapsus El diferencial de X es Ah no Acá es al revés ¿No? Estoy Estoy mareado chicos Disculpen La noche Ya Estas alturas Ya uno no piensa Ya El diferencial de X Es X Por logaritmo neperiano X Por diferencial de U Que ya Entonces El X Es simplemente E a la U Y acá sería Diferencial de U Ya Ahora sí Estamos bien Ya Entonces Tiene la forma O no tiene la forma Si te das cuenta Que era E a la menos X En menos T Pero acá es E a la U Entonces Tiene que ser un cambio Del cambio ¿No? A ver No hay problema Si hacemos otro cambio Un change ¿Cómo sería? Quiero que eso sea Menos T ¿No? Entonces puedo poner Igual a T Igual a menos U Entonces El diferencial de T Es igual a Menos diferencial de U Y si el U Tiene a menos infinito Entonces Reemplazando T tiene a más Infinito Pues chicos Y si U es cero También T es cero Entonces Esta integral ¿Cómo se va a escribir? Todo esta integral Esta integral Se va a escribir Como la integral Ya no me he visto a cero Sino de Más infinito A cero De U a la N Bueno El U lo estoy escribiendo Como Menos T Sería menos T A la N De acá E a la U Ya no lo escribo Como la U Sino E a la menos T Y el diferencial Y el diferencial de U Es menos uno Por diferencial de T Ya Este Profesor Si ¿Cómo que la integral Va de más infinito A cero? Si Es que como he hecho Un cambio variable De T Igual a menos U Al principio Va de menos infinito A cero Pero como ahora Pero no iría De cero Más infinito Ah claro Eso después Lo voy a cambiar Si No te preocupes Ah ya Claro Así como está Así como está No está mal No está mal Ya Ahora lo que uno Está acostumbrado Es que tomar De menor a mayor Entonces por este menos O sea Cambio el orden Y este menos Con el menos De la propiedad Se va O sea Te quedo bien Ajá Así es Margarita ¿No? Sí profesor Es que cuando vi Así me confundí Como usted siempre dice Que no se pueden Cambiar cosas En la matemática O se tiene que Obedecer cosas Para que no se Cambien los resultados Ay Ya ok Es chica cubierta Profesor Sí Ya El N recta Cada uno Sería Menos uno A la N Por T a la N Por simplemente Leí de exponentes Y esto sería E a la menos T Recuerda que este Menos uno Me he ido Para hacer el cambio Y acá diferencial De T Ya Y si mano Tengo acá en cuenta El menos uno De la T es una constante Sale Te quería la integral De cero más finito De T a la N Por E a la menos T Diferencial de T Ya Pero Mira La miro a ella Y la miro A ella también Entonces Que observo Acá Es X X menos uno Se tiene la pinta ¿No? Y acá es X Es uno más Acá es T a la N Entonces Esto es Menos uno a la N ¿Por quién? Uno más Gamma Evaluó en N más uno Pero según la clase pasada Gamma de N más uno Para N natural Porque acá dice Natural Ahí está El Gamma de N más uno Era N Factorial Entonces Te quedaría Que esto es Menos uno A la N Por N Factorial Y eso era lo que Quería probar La demostración Ok Ahí está Nada más ¿Qué tal chicos? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Se usó? He volado un poquito Pero Ya Ok Ya Ahora Vamos con otro problema Me parece que la clase La última clase Habíamos hecho estos La función beta Propiedades Estas justo estos ejemplos Del arcoseno Y acá hay un montón De ejercicios Para practicar Y después Hacemos también En la dirigida Que habíamos dejado De lado Ya sabíamos Hicho creo que Tres preguntas Nada más Y no No habíamos completado Los problemas Ya dice Evalúe cada una De las siguientes Integrales Y ahí tenemos Ocho problemas Para hacer ¿Qué más acá hay? Acá hay ocho Más dieciséis Y más la dirigida Ya como son Como veinte ya Ya bien practicadito Este tema ya Para que no No vuele Ya Hay algunos problemas Que están Directos ¿No? Me parece que Este es justamente Un problema ¿No? Porque tiene Toda la definición Del gamma Mira es T a la X menos uno Acá es Bueno En db de X T es T O sea Esto directamente Es quien A ver si se dan cuenta Este gamma De quien Chicos La ven O no la ven ¿No? A ver ¿Qué dice el público? Ya tengo ¿X siete? Ajá Es gamma De siete Porque recuerda Que aquí es Bueno En db de t X Es que es un poco Confuso ¿No? Porque la definición Que puede ser De cero más finito De t a la X menos uno ¿No? De e a la Menos t Diferencial de t Y acá Esto es gamma De x Acá el x Es como el t Entonces Lo que deben Tener De familiaridad Si acá es X menos uno Acá es el siguiente Pues ¿No? Entonces si acá es Seis El siguiente siete Ahí está Nada más Y por la propiedad Gamma de N más uno Para N natural Este es N factorial O sea Muy en el fondo Esto es Factorial Es seis Ya está Así de Rápido Chiquito Nada más Ya A ver Así es Así es el curso Ya Espera un minuto ¿Ah? ¿Puedes regresar El ejercicio Por favor? Ya Ya está Profesor Gracias Recuerden que después Terminando la clase Le voy a pasar Este pdf Pero igual Tomen captura Porque ya una vez Un ciclo Estaba haciendo así Y se me colgó La El programa Y boom Cerró Ya pues ya Ya fue Ya chicos A ver Intenten este ejercicio Ojo que no te estoy diciendo Que sea Gamma ni Beta Ya tú más o menos Tienes que ver la forma Ya eso lo comentamos En la clase virtual ¿No? La clase virtual La clase presencial Ya A ver chicos Bueno creo que ya es Directamente Beta Pero Si no Es Beta Directamente Claro Beta Está definida así Esa M y N Uno Un X A la M Menos 1 Y el otro Uno menos X Ya La integral debe ser De 0 a 1 En este caso La integral de 0 a 1 Si ya tiene toda la pinta Entonces Según la definición Si acá es M menos 1 Un El siguiente ¿No? O N menos 1 El siguiente El siguiente Ya Si es el siguiente Esto sería Beta Igual a 4 tercios Coma 3 Ya Pero hay una propiedad De Que vimos esto En clases pasadas Uno del Gamma MN Coma Es Gamma de M Sobre Gamma de N Sobre Gamma de la Suma ¿No? Si Y a partir de eso Sale Ya ¿No? Por ejemplo Esto sería Gamma de 4 tercios Por Gamma de 3 Sobre Gamma de la Suma Que sería 9 13 tercios Ya Ok Entonces la idea es acá Reducirlo ¿No? Por ejemplo El Gamma de 4 tercios Por cultura general Sabemos que La propia La recursiva ¿No? La propia recursiva dice Que el Gamma de X Más 1 Es X Por Gamma de X Pero esto funciona Solamente para X Mayor que 0 Esto es 1 menos 1 tercio De Gamma de 1 tercio El Gamma de 3 Lo hemos visto ahorita En la propiedad Es 2 factorial O sea es 2 Y el Gamma de 13 Tercios ¿Qué es? Esto es Lo Diminuido en unidad Sería 10 tercios De Gamma de 10 tercios Pero Gamma de 10 tercios Sería 7 tercios Por Gamma de 7 tercios Diminuido en unidad 4 tercios Por Gamma de 4 tercios Pero Gamma de 4 tercios Es 1 tercio Por Gamma de 1 tercio A ver Multiplicando 1 por 4 Por 7 Por 10 280 Sobre 81 ¿No? Y este es Gamma de 1 tercio Y sería Cuestión de reemplazar Acá es 1 tercio Por Gamma de 1 tercio El otro es 2 Y el otro es 280 Sobre 81 Por Gamma de 1 tercio Y se elimina Y ya salió No había que hacer Nada Otros cálculos Complicados Solamente con esa propiedad Ya te salió todo ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo lo ven? Ese está ahí Sí Ya Ok Y así venga profe Sí Ya Mejor no digo nada No creo No creo No creo No creo Mira lo que hiciste Sí Ya A ver Vamos con Ella ¿Cómo sería? A ver Piensen Piensen Profesor Sí En los resultados De los ejercicios Por ejemplo Si ponen la práctica También podemos dejar Así como usted Lo ha puesto En términos De función Gamma Ah no Pero Tenemos que resolver No pero Acá se eliminaron El Gamma Te quedó un número Ya Y disculpen No lo había visto Ya Ok Ya A ver Una miradita Bueno Es Es beta ¿No? A ver Piensen No piensen Cómo sería M1 y N Baíz de 3 Si alguien dijo Algo O Ah ya Pero Rey de 3 Sugatma Cómo es Ah No Ahí sí Pues en ese caso Sí ya No sé No se puede hacer nada ¿No? Claro Ahí sería Simplemente Con la Definición De la Función beta Y A ver ¿Cómo sería La La función beta Es A ver X a la M Menos 1 Acá sería 0 Pues no Y 1 Menos x Sería directo Claro En ese caso Sí ya se Deja Pues no A ver Esto sería La integral De 0 1 De x A la 0 Por 1 Menos x A la raíz cuadrada de 3 Menos una diferencia de x Y esto sería el beta De 1 más 1 coma Y 1 más Raíz cuadrada de 3 Ya Ahí viene el problema ¿No? Cómo lo podríamos trabajar esto Entonces Es gamma de 1 Este gamma Es muy raro Gamma de 1 Y gamma de Raíz cuadrada de 3 Sobre gamma de 1 más Raíz cuadrada de 3 Bueno Ahí sí se tendría que dejar O se puede simplificar Bueno se puede simplificar ¿No? El gamma de 1 No lo probamos Me parece en clase ¿No? Llegamos que era 1 Si ¿No? Gracias Y el gamma de Raíz cuadrada de 3 Esto 1 más Raíz cuadrada de 3 Es 1 menos O sea Raíz cuadrada de 3 Por gamma Raíz cuadrada de 3 Se cancela Y te queda 1 sobre Raíz cuadrada de 3 ¿Qué opinan chicos? Opiniones Bueno parece que no está tan complicado ¿No? Parece 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 Ya Mira Me parece que el D Es el último Que es así Que darle forma Un poquito Y ya Los demás Son los que están Un poquito rocas No está tan complejo Ya A ver Dale una miradita Un ojito Mientras que busco Las cifras del dragón Sincronización No está pasando Lo más No está pasando No está pasando No está pasando Un ojito No está pasando Gracias. 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 1 medio. Por 1 menos x a la 1. Diferencial de x. Le aumento unidad. De esto sería el beta de 1 medio. Como a 2, ¿no? Pero este es el gamma de 1 medio. Por el gamma de 2. Sobre el gamma de la suma. Que sería 5 medios. Quizá lo dejo gamma de 1 medio. Así nada más. y el gamma de 2 es 1 factorial, pues no es 1 menos y el gamma de 5 medios es 3 medios por gamma de 3 medios pero gamma de 3 medios es 1 medio por gamma de 1 medio se va, se fue 3 cuartos 4 tercios, ¿no? ok ya ajá, uy, no está tan complicado, ¿no? no, para que se luzcan bueno, lo que he hecho en clase sí fue más más duro ya, acá empezamos un poquito a lo extraño, ya, esto uno puede pensar, por ejemplo, lo mismo, igual que el problema anterior, es similar ya, acá la diferencia es de que el integral no va de 0 a 1 como en la definición del beta, sino va de 0 a 3 pero se puede acomodar con cambio variable a ver, intentenlo, chicos cambio variable y ya salió ya y ya salió con cambio variable no, yo bananas no, sino que no Gracias. 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 A ver, Rafael David, ¿cuál es el cambio de variable que sugieres? ¿Rafael? ¿Rafael? No está Rafael. A ver, una señorita. La señorita Sandra Ruiz, ¿cuál es el cambio de variable que sugiere? O creo que se colgó el internet. Nadie responde. ¿Aló? Están cambiando, profe. Ya mira, si tú quieres que sea de 0 a 1 y aquí es de 0 a 3. Entonces, el cambio es evidente. X igual a 3T. Entonces, el diferencial de X sería 3 diferencial de T. Si X es igual a 0, T es igual a 0. Si X es igual a 3, T es igual a 1. Entonces, esta integral sería la integral de 0 a 1 de la raíz sexta de quién? De X al cubo. Pero X es 3T al cubo. Y 3 menos X sería 3T. Y el diferencial de X es 3 diferencial de T. Ya, solo es cuestión de acomodar esto. Sería la integral de 0 a 1 de quién? Acá hay un T al cubo con raíz sexta de T al 1 medio. Esto es T al 1 medio. Bueno, acá sale T al cubo, raíz sexta de T al cubo y raíz cuadrada de 3. Sale la raíz cuadrada de 3 por acá. Pero acá factorizas un 3 de esta parte. Sería 3 por 1 menos T. Y como aparece raíz sexta sería cuando sale. Sería raíz sexta de 3, no? Son numeritos nada más. Ya. Y te quería 1 menos T raíz sexta de eso. Pero eso sería 1 menos T a la 1 sexto, no? Así podrías escribirlo. Ya. ¿Está bien o me fui muy directo? T al 1 medio, 3, 3. Si está bien creo. Ah, y falta el 3 de acá, no? El 3. Falta un 3 más que estaba allí. Ya. Este es 3. Y este es diferencial de T. Y ya bueno, esto es 3 por raíz de 3, por raíz sexta de 3. Y esto sería gamma de 1 más. 1 más sería 3 medios. No, disculpe. Ah, no. ¿Qué estoy pensando? Beta, no? Beta, beta, beta. Beta de 3 medios coma 7 sextos. Pero esto se escribe como ese numerito 3, raíz cuadrada de 3 por raíz sexta de 3. Igual a gamma de quién? De 3 medios por gamma de 7 sextos. Sobre gamma de la suma. A ver, 3, 9, 16 sextos. Ya. Y bueno, es cuestión de jugar, no? El gamma de 3 medios ya está. Que sería 1 medio por gamma de medio conocido. El gamma de 7 sextos. Si se cuelga el zoom, le mando de nuevo un link. No se preocupen. Esto es gamma de 1 medio, de 1 sexto. Y este es gamma de 16 sextos. Es 1 menos 10 sextos. 1 menos 4 sextos. Eso puede ver ahora en el resto. Gracias.